Y hablo por todos allá al decir que... que, pues, tú fuiste la más grande entre las grandes. Tú siempre hablabas de tu señora, pero... pero esta vez la superaste. Siempre vas a estar en nuestro corazón. Eh, Josefina, cuídame mucho, Elizabeth, que me tengo que ir. ¿Dónde vas? Tengo que enderezar mi vida. Más vale tarde que nunca. Aparte de mi tía Josefina, Araceli era la única persona que me conocía de toda la vida. Ella llegó a esta historia mucho antes que todos ustedes. Vivió cada tragedia conmigo. Y mi mamá la escogió como su mejor amiga por una razón. Por lo menos por fin ellas dos están reunidas en el cielo. Con estos disparos, Araceli, te despedimos para siempre. Pero no creas que esta guerra termina aquí. Yo te prometo que voy a matar al indio Amaro. Y yo sé que mi carnala se va a encargar de Chucho Casares. Mientras tanto, salúdame a mi mamá y a mi parcerito, que mi tiempo aquí todavía no termina. ¡Mil gracias por seguirnos en YouTube! Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¡Suscríbete al canal!